Olegario Vázquez Aldir, presidente ejecutivo de Grupo Empresarial Ángeles, tuiteó, este año 2020 puso una vez más en evidencia el enorme valor del médico en nuestra sociedad. Gracias por su compromiso, su entrega. Muchas gracias, felicidades. Y acompaño el mensaje con este video. Este año, las figuras más destacadas, las que merecen estar en todas las portadas, no pertenecen a un equipo de fútbol, tampoco son las que baten récords en las olimpiadas, no levantarán un Oscar, las personas más importantes son ellos. No corren para meter un gol, tampoco interpretan un papel, ellos hacen algo más importante, salvar vidas, en silencio, luchando constantemente, con entrega y vocación. Y lo hacen sin esperar aplausos, ovaciones o medallas, porque su mejor trofeo es la vida. Feliz día a los héroes indiscutibles del 2020. Felicidades a todos ellos, muchas felicidades a nuestros compañeros de Hospitales Ángeles.